Música Existen muchas complicaciones relacionadas a la diabetes y para prevenirlas te damos los siguientes consejos. Lleva una alimentación saludable. Prefiere alimentos naturales, especialmente los vegetales y hojas verdes, a los procesados. Estos últimos aportan mayor cantidad de sal a tu organismo que puede elevar la presión arterial y dañar tus riñones. Mantente activo. El ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y además de controlar tu peso. Aprende a manejar el estrés. Este puede causar que tu nivel de glucosa en sangre se eleve, por eso es importante que te deshagas de cualquier tipo de tensión. Recuerda que la diabetes debe mantenerse en un control periódico con un especialista. Música 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 Música